Quiero compartirlo esta tarde con ustedes, tal vez tú viniste con problemas, con dificultades, con tu esposa, con tus hijos. Tal vez hoy ya no encuentras solución a la vida que llevas dentro de casa, pero yo quiero decirte una cosa. Con Cristo todo es posible. Si tú le abres la puerta de tu corazón al Señor, tú vas a darte cuenta que el Señor habla poderosamente. Y puede ser que hoy pueda ser el comienzo de una verdadera vida junto a nuestro Dios. Escucha este canto que se llama así, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo deseo que esta tarde realmente tú decidas servir al Señor. Que tu casa, tus hijos, tu esposa y toda tu familia puedan servir al Señor. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Te quisiera servirle al Señor esta tarde. Tu casa, tu familia, tus hijos, dedícaselos al Señor. Y vas a darte cuenta, mi querido hermano, mi querido amigo, que hay esperanza en el Señor. Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar. No habrá superioridad. No habrá superioridad. Unidos siempre estará. Nuestro hogar será un célico lugar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Amén. Se congeló el amor, la gente vive cada día con temor. Un virus ha hecho estragos en el mundo entero. Si dice el Señor, si mi pueblo se humilla, yo lo escucharé. Y si invoca mi nombre en oración, su tierra sanaré. Los comercios vacíos están, las iglesias cerradas. Más los hijos de Dios vivirán, sólo por fe. La corona de la esperanza. 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 La corona de un día. Al buen ciervo, Jesús le dará. Así dice el Señor Si mi pueblo se humilla Yo lo escucharé Escúchame Y sin boca mi nombre En oración su tierra sanaré Los comercios vacíos Están las iglesias cerradas Mas los hijos de Dios Vivirán solo por fe La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llevaremos unidos al mundo Con salvos, cantos y alabanzas La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día Al buen siervo Jesús le dará La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llegaremos unidos al mundo Llegaremos unidos al mundo Con salvos, cantos y alabanzas La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día Al buen siervo Jesús le dará La corona de la esperanza La corona que un día Al buen siervo Jesús le dará Amén Yo te pregunto en esta tarde Cuántos desean esa corona Cuántos desean Eso que el Señor nos ha ofrecido Ustedes creen que Dios es grande Pues vamos a alabar Todos juntos Cuando Él se prepara Como artista a trabajar Grandioso es nuestro Dios Aire, lámpagos, truenos Y se muestra su poder Grandioso es nuestro Dios Cuando toma decisiones No lo hace sin razones Su plan demostró Cuando en la cruz murió Su retorno está muy cerca Y es mejor que tú lo creas Nuestro Dios es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Por su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Otra vez Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Por su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Lo hicieron bien Pero pueden hacerlo mucho mejor Vamos a hacer con más ánimo Cuando el cielo estaba En completa oscuridad Grandioso es nuestro Dios Con su voz en un instante De las estrellas Él creó Grandioso es nuestro Dios Su juicio y su ira Cayó sobre Sodoma Su misericordia y amor Allá en la cruz Yo espero que nosotros Nunca más nos olvidemos Que grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Por su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Otra vez Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Su poder y amor Grandioso es nuestro Dios A ver ustedes A ver ustedes Solos Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Bendito sea el Señor Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Una vez más Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios Aleluya Grandioso es nuestro Dios En los cielos En la tierra En todo el universo Grande y poderoso Es nuestro Dios Amén Y observemos por unos momentos La gran transacción Que se canceló Ese día Libres No en parte Sino completamente Paying full Completamente paga Nuestra deuda Ellos velan A distancia Y no dejan De observarte A ti Tus sagradas Buen maestro Mujeres fieles Lágrimas Perdían Todo oscureció Y se estremeció Y se estremeció Por mi amado Señor En la cruenta cruz Él oró por mí Justo al pie de La cruz Allí tu madre Estaba cerca Tu suspiro Nadie lo escuchó Solo voces De una turba De una turba Se escuchaban En la oscuridad Muchos fieles Contemplándote El precio El precio Sin importar Tu agonía Fue culpa mía Justo al pie de Justo al pie de De la cruz La cruz Manténme Manténme cerca Oh Dios De la cruz Pensando en mi pecar Y contemplándote Por mi culpa allí Justo al pie de Justo al pie de La cruz A tu lado Para siempre No puedo 取ar mis ojos De ti Has razonado Y estoy perdido Precioso Señor Oh, te worshipo Y no mirando No me llamo Oh I hear Your voice And I Standing here I Made My choice Now Is Real Now I Hear At The The Cross Keep me Near The Cross Near The Cross May I never stray so far That I cannot see What you've done for me At the foot of the cross Manténme cerca, oh Dios De la cruz pensando en mí De caer contemplándote Por mi culpa allí Justo a la piel de la cruz Se congeló el amor Y si invoca mi nombre en oración Su tierra sanaré Los comercios vacíos están Las iglesias cerradas Más los hijos de Dios Vivirán sólo por fe La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llegaremos unidos al mundo Canto con salvos, canto y alabanza La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona de un día Al buen ciervo Jesús le dará La corona de un día Así dice el Señor Si mi pueblo se humilla Yo lo escucharé Escucha Escucha Y si invoca mi nombre en oración Su tierra sanaré Los comercios Los comercios vacíos están Los comercios vacíos están Las iglesias cerradas Las iglesias cerradas Más los hijos de Dios Vivirán Sólo por fe Los comercios La corona de un día La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llegaremos unidos al mundo Con salvos, cantos y alabanza La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día al buen siervo Jesús le dará. La corona de la esperanza, los que aman al Señor no descansan. Llegaremos unidos al mundo con salmos, cantos y alabanza. La corona de la esperanza, la corona que anhela mi alma. La corona que un día al buen siervo Jesús le dará. La corona que un día al buen siervo Jesús. La corona que un día al buen siervo Jesús le dará. La corona que un día al buen siervo Jesús le dará. La corona que un día al buen siervo Jesús. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu ven. Quiero descubrir la verdad. No vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad. Ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad. Libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad. Y caminar sin miedo hasta el final. Quiero descubrir la verdad. Quiero descubrirla. Quiero property. Quiero descubrir la verdad. Quiero descubrir la verdad. Santo, ven Santo Espíritu ven, toca nuestros corazones, transformalos con tu poder, quiero descubrir la verdad, y no vivir más en la oscuridad, quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar, quiero descubrir la verdad, libre como un águila a volar, quiero descubrir la verdad, y caminar sin miedo hasta el final, ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu ven, toca nuestros corazones, transformalos con tu poder, ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu Santo, ven Santo Espíritu ven sin lugar a dudas de esta tarde, el Señor ha escuchado nuestra oración, Él traerá sanidad a la vida del Pastor Rosa, Él traerá sanidad al corazón de cada uno de ustedes, Él traerá nuestros hijos y esta mujer de casa, Él una vez más, pegará nuestro matrimonio si ese matrimonio está distorsionado, Dios tiene el poder y el control por hacerlo, amén, Él es Jehová, el Dios del amor, Jehová es el Dios Todopoderoso, por eso vamos a cantarle a nuestro Dios Todopoderoso, Jehová, 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 Je ¿Dónde puedes huir que Dios no pueda hallarte? ¿Dónde puedes huir que Dios no pueda alcanzarte? Grande es tu amor, Jehová, y tu misericordia. Todo el universo se postra ante tu presencia. No me alcancaré, no me alcancaré, tiembla el firmamento, tiembla el firmamento. Ahora vamos a decirle Jehová al Señor. Jehová, Jehová, Jehová. Una vez más, Jehová. Jehová. Jehová, Jehová. Te das cuenta, mi querida mamá, Jehová se preocupa por los mínimos detalles. Jehová se preocupa por tu hogar. Jehová se preocupa por tu familia. Jehová se preocupa por tu matrimonio. Jehová se preocupa por tus hijos, por tus nietos. Jehová se preocupa por ti porque te ama y desea lo mejor para cada uno de nosotros. Pero vamos a decirle esta tarde, Jehová, con alegría y con gozo, vamos a cantarle a nuestro Dios. Jehová, Jehová, Jehová. Jehová, Jehová. Y no me cansaré, no me cansaré de amarte, no me cansaré. No me cansaré de amarte, no me cansaré de amarte, no me cansaré de amarte. Tienda el firmamento al escuchar el nombre de Jehová. Grande es tu amor, Jehová. Y tu misericordia. Todo el universo se mostrará ante tu presencia. No me cansaré de alabarte No me cansaré Tiembla el firmamento al escuchar el nombre de Jehová Última vez Jehová Jehová Última vez Jehová Jehová Amén Mis padres no saben que tengo sida Y yo le dije Alex No te gustaría probar a Cristo Jesús Y me dijo Alex Quiero Pero hay una fuerza que no me deja Pero la próxima vez Si usted viene y yo sigo vivo Yo voy a entrar a las aguas del bautismo He estado en contacto mi hermano querido con la gente Para la honra y gloria de Dios Alex Está mejor que como lo dejé Amén Y estoy seguro mi hermano querido Como yo le dije a los jóvenes Cuídenlo No lo dejen Él es Importante como tú eres importante para Dios Y hermano mi deseo más grande es ver a Alex Entrar a las aguas del bautismo Porque te digo esto mi querido joven Porque el enemigo anda como león rupiente buscando a quien devorar Y tú mi querida jovencita Tú mi querido joven El enemigo ya te apuntó Y él quiere hacer lo imposible Por hacerte caer Por eso yo te pido en el nombre del Señor Mantente firme Hasta que Cristo Jesús Aparezca entre las nubes de los cielos Hay que dejarlo todo querido Excepto a Cristo Jesús Amén Excepto a ti Señor Si pudiera volver a empezar A vivir todo el tiempo de ayer Mi niñez Y mi juventud Las pondría a tus pies Oh Jesús Si pudiera Yo retroceder Y una vez más volver A nacer Cambiaría Cambiaría Todo lo que viví Por tan solo un poquito de ti Si tan solo pudiera Dejaría yo todo Y borraría de mi vida Todo aquello que tanto, tanto daño me causó Arrancaría Arrancaría el pasado Ese amargo pasado Y buscaría las cosas Que están más allá del sol Dejaría yo todo Todo Señor Excepto a ti Si pudiera Si pudiera Yo retroceder Y una vez más Volver a nacer Cambiaría Todo lo que viví Por tan solo un poquito de ti Si tan solo pudiera Si tan solo pudiera Dejaría yo todo Y borraría de mi vida Todo aquello que tanto, tanto daño me causó Arrancaría Arrancaría el pasado Ese amargo pasado Y buscaría las cosas Que están más allá del sol Dejaría Dejaría yo todo Dejaría yo todo Todo Señor Dejaría yo todo Y borraría de mi vida Todo aquello que tanto, tanto daño me causó Dejaría yo Dejaría yo todo Todo Señor Excepto a ti Dejaría yo todo Todo Señor Echego a ti Dejaría yo todo Todo Señor Echego a ti ¿Cuánto dejaríamos todo? La victoria se obtiene por Jesús Lo que se ha conseguido hoy aquí es por Jesús Lo que ha sucedido en nuestras vidas por Jesús Él pagó Y siempre va a pagar La victoria se obtiene En el nombre de Jesús Pues nos da de su gracia Para poder vencer El presentante, el Padre Su santidad Su santidad Y nos hace Justos por la fe En el nombre de Jesús No habrá problema Que no podamos vencer ¿Alguien lo cree? No, no, no ¿Alguien lo cree eso? Por su sangre nos limpia Nos regala el perdón Y el monte también Él olvida el pasado Y nos hace renacer Su espíritu nos llena De su amor Y transforma Y transforma Todo nuestro ser En el nombre de Jesús Que nos da la vida Nos da la victoria En el nombre de Jesús Que nos da la fuerza Nos da el poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quien nos guía siempre Por el buen camino En el nombre de Jesús No habrá problema Que no podamos vencer Hay poder y vida En el nombre de Jesús En ese nombre En el nombre encontramos Paz Sosiego Consuelo Fortaleza Salud y vida Entonces no solamente Ores en el nombre Clama al nombre de Jesús Hay vida En el maravilloso nombre De nuestro Señor Si tú quieres que Cristo Viva en tu corazón Lávate en su sangre Y pide perdón En su misericordia Él te limpiará Y su hijo Siempre será Siempre será En el nombre de Jesús Quien nos da la vida Nos da la victoria En el nombre de Jesús Quien nos da la fuerza Nos da el poder En el nombre de Jesús Quien nos guía siempre Por el buen camino Pero en el nombre de Jesús No habrá problema Que no podamos vencer En el nombre de Jesús Quien nos da la fuerza Quien nos da el poder En el nombre de Jesús Quien nos da la fuerza Quien nos da el poder Quien nos da el poder en camino, en el nombre de Jesús no habrá problema, que no podamos vencer, porque no hay otro nombre, damos los hombres debajo del cielo, en que podamos ser salvos, sino en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, un niño para mí, tú siempre serás un niño para mí, que les parece a ustedes, como Dios nos ve, no solamente como sus hijos, sino que aún con un cariño, un amor tierno, porque somos sus pequeños, pero sabemos que hemos de crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, alabado sea su nombre, estamos llegando a la parte final y este canto que voy a cantar ahora, es una oración muy solemne, vamos a hacer un coro, yo lo canté en Chiapas y se unieron, habían 10 mil personas y cuando lo cantamos se escuchó, ya, se escuchó 20 mil voces, no solo yo lo escuché, siempre digo que lo que pasó allí fue que el Señor es un bonito número 2 y 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 Chau, chau. 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 Señor, oremos. Dios transforma en santuario puro y santo para ti. Y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Si viniste a morir. Él vino a morir. Por salvar al pecador. Si conoces mi pensar, tú me puedes transformar. Cantemos. Dios transforma, suave. En santuario puro y santo para ti. Y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. También los que están en casa, cántale, dígaselo al Señor. Líbrame de tentación. Y purifica mi interior. Y lléname de tu espíritu. Señor, quita mi pecado y mal. Dios transforma. Santuario. Los hijos de Dios que canten. Puro y santo para ti. Y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Pregunto. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para transformarnos? Pero vamos a pedírselo. Porque si Él está aquí y tiene el poder. Solo hay que pedirlo. Vamos a hacer un coro. El que sabe cantar a voces, que lo haga. Pero vamos a elevar nuestra voz al Señor en esta solemne oración. Tres veces. Dios transforma en santuario puro y santo para ti. Y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Dios transforma en santuario para ti. y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Dios transforma en santuario puro y santo para ti. Dios transforma en santuario puro y santo para ti. Gracias por ver el video. 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 Con mis ojos miro terremotos a granel. Los cristianos oran y sus almas hacia él. Y un ángel desde el cielo desata su poder. El cielo se oscurece y la luna también. Y el sol ardiendo en llamas quemando por doquier. Cristo ya se acerca a los suyos a llevar. Al sonar la trompeta. Y desde los sepulcros también se levantan ya. Se unen a los cristianos. La victoria es del Señor. Y mientras se levantan como se transforman ya. Y radiantes en sus rostros cuerpos nuevos tienen ya. El coro celestial. El coro celestial. El coro celestial. Y hasta el ángel. Ya todo terminó. 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 Él es alfa y la omega, el principio y el final. Él es alfa y la omega, rey de la eternidad. Hosanna, Hosanna, Hosanna Cristo Rey. Él es alfa y la omega, el principio y el final. Él es alfa y la omega, rey de la eternidad. Hosanna, Hosanna, Hosanna Cristo Rey. ¿Cuántos dicen amén? Hosanna Cristo el Rey. Miren, la noche terminó. Cristianos por doquier, preparen hoy sus vidas y reciban su poder. Hoy siento en mi alma que pronto llegará el día fausto aquel que Cristo nos llevará a su hogar. Él es alfa y la omega, el principio y el final. Él es alfa y la omega, rey de la eternidad. Hosanna, Hosanna, Hosanna Cristo Rey. Él es alfa y la omega, rey de la eternidad. Hosanna, 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 a Cristo Rey. Hosanna, 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 a Cristo Rey. Hosanna, 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 a Cristo Rey. 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio living Audio fascinated by Abel Shoulders Audio 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 Gracias por ver el video